Así es Luisa, entendemos que Urrao tiene uno de los ecosistemas más importantes para la conservación de toda la naturaleza en el territorio nacional. Hoy por ejemplo encontramos este tipo de avistamientos, como es el caso del oso de anteojos, una importante especie que hoy favorece los ecosistemas que hay en todo el territorio. Veamos entonces esta noticia, esta trascendental noticia que sucedió en nuestro municipio y que ya se ha presentado en varias ocasiones. El complejo de páramo surrao frontino y demás ecosistemas del territorio son importantes en la región por su gran número de especies de fauna y flora, especies como la del oso de anteojos de la cual se obtuvo un nuevo reporte en la última semana. Esta área o esta zona es un corredor natural para la especie, para el oso de anteojos y para muchas especies de fauna silvestre, ya que hacen parte de una conectividad ecosistémica que hay en toda esa zona entre los cerros páramos que rodean nuestro municipio. Bueno pues un avistamiento de un oso es maravilloso, tanto para parques como para todas las entidades a nivel ambiental, a nivel municipal, regional y nacional. Recordemos que esta es una especie sombrilla que está en peligro de extinción por la pérdida de su hábitat, no eso es maravilloso, eso significa que en Urrao hay muchísima biodiversidad. Este osés no avistado por personas que viajaban por la vía Urrao-Caicedo es una evidencia más de su masiva presencia en los distintos corredores biológicos que hay en Urrao, pero igual de los peligros en los que se ha puesto por el tema de interrupción del paso de un ecosistema a otro, de ahí la importancia de los corredores biológicos en las vías y la señalización que anuncie su presencia. Hay una problemática que se ha detectado en muchas partes del mundo, y es que los corredores naturales de muchas especies de fauna se han visto fragmentados por actividades humanas, y en muchas partes esos corredores se ven fragmentados por vías. Esta es una principal preocupación, hubiese sido que se lo hubieran llevado para una casa y lo tuvieran en cautiverio, dos, que lo hubiesen cazado, el tema de la cacería también es muy preocupante en la región, no solamente del oso sino también de otras especies como la guagua, el venado, cusumbos, y tres, bueno, que hubiese estado su madre cerca y hubiese salido y se hubiese presentado un ataque a las personas que estaban ahí muy cercanas a la especie. Esta población de osos es una de las especies más representativas en Colombia, tiene presencia en otros países suramericanos de la región andina. Su base dietaria es principalmente vegetariana, aunque en algunos casos también se alimenta de insectos, miel, huevos, reptiles, entre otros, su hábitat, preferiblemente los bosques montanos entre los 800 y 3.800 metros sobre el nivel del mar. Sin duda una importante especie de fauna silvestre que hoy permite la conservación y la protección de muchos recursos naturales porque se convierte en una de esas especies sombrilla que genera alternativas y posibilidades importantes para el desarrollo de los diferentes ecosistemas. También entender que hay que desarrollar nuevas políticas e implementar nuevas estrategias para la conservación de estas especies. Para Noticias Aopur Televisión informó Faudier David Sepúlveda. Gracias. Gracias.